Hola amiguitos, aquí Oroqueds en un nuevo video para el canal, y ahora les traigo un nuevo video donde nos la pasaremos muy bien, mientras vayamos jugando y avanzando de niveles, les voy a comentar una historia de terror, así que empezamos con la historia y el videojuego. En el antiguo hospital abandonado de Sein An, se escondían secretos oscuros y misteriosos que habían quedado atrás después de su cierre abrupto décadas atrás. Se decía que las paredes del hospital resonaban con los lamentos de los pacientes olvidados y las sombras de los médicos que habían perdido la cordura en sus pasillos. Un grupo de exploradores urbanos, ansiosos por descubrir los secretos ocultos del hospital, decidió aventurarse en su interior una noche oscura y tormentosa. Entre ellos se encontraba a Aram, un joven valiente y temerario que no creía en los cuentos de fantasmas y estaba determinado a descubrir la verdad detrás de las leyendas que rodeaban al hospital de Sein An. Con linternas en mano y corazones llenos de emoción, los exploradores entraron en el hospital abandonado, ignorando las advertencias del pueblo y las señales de peligro que encontraron en su camino. A medida que avanzaban por los pasillos cubiertos de polvo y las alas vacías, comenzaron a sentir una sensación de opresión que pesaba sobre ellos, como si el propio edificio estuviera vivo y respirando a su alrededor. De repente, un chillido agudo rompió el silencio de la noche y una brisa fría y helada comenzó a soplar a través de los pasillos del hospital. Los exploradores se detuvieron en seco, mirando a su alrededor con nerviosismo, conscientes de que algo no estaba del todo bien. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros inquietantes y a ver sombras que se movían en las esquinas de sus ojos. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, como si el propio hospital estuviera tratando de expulsarlos de su interior. De repente, una figura fantasmal apareció frente a ellos, el espíritu de una enfermera joven, con un uniforme desgastado y una mirada vacía en sus ojos. Los exploradores, paralizados por el miedo pero decididos a enfrentarse a la presencia paranormal, intentaron comunicarse con el espíritu, preguntándole qué era lo que la mantenía atada al hospital abandonado. Sin embargo, en lugar de responder, el espíritu comenzó a moverse hacia ellos con una lentitud espeluznante, emitiendo gemidos y susurros ininteligibles que llenaban la habitación con un escalofriante eco. Los exploradores, presas del pánico, intentaron huir, pero descubrieron que estaban atrapados en el hospital, incapaces de escapar de la presencia maligna que los rodeaba. A medida que la noche avanzaba, los exploradores se vieron envueltos en una pesadilla de terror y desesperación, luchando por su supervivencia en un lugar donde las fuerzas sobrenaturales reinaban supremas. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, encontraron una chispa de esperanza, un antiguo diario encontrado en una habitación olvidada, lleno de pistas sobre la verdad detrás de los sucesos paranormales en el hospital de Saint Anne. Con valentía y determinación, los exploradores siguieron las pistas del diario, desentrañando los oscuros secretos del hospital abandonado y liberando al espíritu de la enfermera de su tormento eterno. Al hacerlo, también encontraron una vía de escape del hospital, emergiendo en la luz del amanecer con el conocimiento de que habían desafiado al mal y triunfado sobre él. Los exploradores regresaron al pueblo como héroes, llevando consigo la verdad detrás de los sucesos paranormales en el hospital de Saint Anne y la lección de que incluso en los lugares más oscuros, la luz y el valor pueden triunfar sobre la oscuridad. Y aunque el hospital de Saint Anne seguiría siendo un lugar de misterio y terror, también sería un recordatorio de la fuerza del espíritu humano para superar cualquier adversidad. Después de escapar del hospital de Saint Anne, los exploradores urbanos regresaron al pueblo con el conocimiento de los oscuros secretos que habían descubierto en su interior. Sin embargo, el terror que habían experimentado en las profundidades del antiguo hospital los persiguió incluso después de haber dejado atrás sus muros abandonados. Adán, especialmente afectado por la experiencia, encontró que las sombras del hospital continuaban acechándolo en sus sueños, llenando sus noches de pesadillas y su mente de preguntas sin respuesta. Determinado a encontrar paz y cerrar el ciclo de terror que lo había atrapado, decidió investigar más a fondo los eventos paranormales que habían ocurrido en el hospital. Con la ayuda de sus amigos y del diario que habían encontrado en el hospital, Aram comenzó a desentrañar la historia oscura que había llevado a lugar a convertirse en un foco de actividad paranormal. Descubrió que el hospital había sido el escenario de experimentos médicos siniestros y prácticas poco éticas que habían dejado cicatrices en el alma del edificio. A medida que profundizaba en la historia del hospital, Aram también descubrió la existencia de un antiguo ritual que se decía que tenía el poder de liberar al espíritu de la enfermera y purificar el lugar de la oscuridad que lo había consumido. Con la determinación de un hombre decidido a enfrentar sus miedos, Aram se propuso llevar a cabo el ritual y poner fin al ciclo de terror de una vez por todas. Reuniendo a sus amigos y armándose con los conocimientos que habían adquirido, Aram regresó al hospital de Senan una vez más, listo para enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales que lo habían atormentado. Con la luna llena brillando sobre el edificio abandonado, comenzaron el antiguo ritual, recitando palabras de poder y trazando símbolos de protección en las paredes del hospital. A medida que el ritual avanzaba, el aire se llenó de una energía eléctrica y palpable, como si el mismo universo estuviera sintonizando con su propósito. Las sombras del hospital parecían retorcerse y contorsionarse, luchando contra la luz que intentaba expulsarlas. Finalmente, con un estallido de luz brillante, el espíritu de la enfermera emergió de entre las sombras, su rostro lleno de paz y redención. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Aram y sus amigos por liberarla de su tormento eterno, prometiendo encontrar la paz en el más allá. Con el espíritu de la enfermera finalmente en paz, el hospital de Senan pareció exhalar un suspiro de alivio, como si la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo se hubiera disipado. Adán y sus amigos regresaron al pueblo como verdaderos héroes, habiendo enfrentado sus miedos y triunfado sobre el mal que había habitado en el antiguo hospital. Aunque el lugar seguiría siendo un recordatorio sombrío de los horrores del pasado, ahora también sería un símbolo de la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar la redención en medio de la oscuridad. Y Aram, habiendo encontrado la paz que había estado buscando, sabía que siempre llevaría consigo la lección de que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza y el valor pueden brillar con una luz inextinguible. Aram, habiendo encontrado la paz, la esperanza y el valor de la fuerza del espíritu humano para superar la paz. Aram, habiendo encontrado la paz, la esperanza y el valor de la paz. Aram, habiendo encontrado la paz, la esperanza y el valor de la paz. Gracias por ver el video.